A través de un boletín de prensa con fecha 15 de noviembre, se informa que la alcaldesa realizará reconocimientos en sesión solemne por los 202 años de independencia de Loja, con la finalidad de reconocer el trabajo y esfuerzo realizado por ciudadanos y agrupaciones lojanas que se han destacado en diferentes áreas. Se indica además que la alcaldesa Patricia Picoita convocó a sesión de Cabildo para presentar y aprobar el listado de personas que en sesión solemne del 18 de noviembre serán homenajeadas. Textualmente se señala que en dicha sesión, que tuvo lugar el miércoles 9 de noviembre, los ediles no dieron paso al orden del día y no fue posible el tratamiento del tema. Además, la Comisión de Cultura, que debería ser la inquietud de trabajar en la propuesta de homenajeados, no cumplió con su responsabilidad. Santiago Herraez, quien preside dicha comisión, señala que en ningún momento se opusieron a que se realicen los reconocimientos, que generalmente se lo hace en el mes de diciembre. Entonces nosotros habíamos pedido de que se dé una prórroga de dos días. Esto fue el miércoles de la sesión, que se la trate el viernes para poder incluir los reconocimientos que la Comisión de Cultura ese mismo día de la sesión envió, el 9 si no me equivoco, de noviembre, que es con tiempo. Creo que el alcalde tiene la potestad de hacerlos, o el 8 o el 18. Sin embargo, acá hubo un apuro que hoy por hoy no sabemos con qué interés existe. Entre los homenajeados se encuentra el mérito de las ciencias jurídicas el doctor Iván Patricio Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Santiago Herraez menciona que se desconoce el mérito que ha hecho en Loja el personaje en mención para que en esta ocasión sea homenajeado. La concejal Karina González, por su parte, indicó que han recibido la invitación a la sesión solemne, pero hasta el momento desconoce a qué personajes homenajearán el 18 de noviembre, que a título personal lo realizará la alcaldesa. El que se entienda muy bien, el cabildo no tenía ningún inconveniente en contribuir con los reconocimientos porque hay mucha gente que se destaca y creo que es lo mínimo que el cabildo pudiera hacer, darles un reconocimiento. Sin embargo, la sesión no se pudo desarrollar porque la convocatoria no estaba en el marco de las 24 horas, como lo dice la ordenanza de procedimiento parlamentario. Por otra parte, la concejal Ana Lucía Namizela también se pronunció al respecto, indicando que no ha habido ningún consenso con el cabildo para llevar a efecto tal actividad, por lo que lamenta que este tipo de situaciones se venga dando por la autoridad municipal. Sin embargo, pues entendemos, es una decisión muy personal de la señora alcaldesa, es preocupante lo que está ocurriendo. En el boletín de prensa se indica que la primera autoridad del cantón, en base a sus atribuciones y acogidos a lo que establece la Constitución, el cotal y las ordenanzas municipales, emitió una resolución administrativa para reconocer el 18 de noviembre a los ciudadanos que se han destacado en diferentes áreas y disciplinas deportivas. Para Mundo Visión, Carola Gila.